¿Qué tal gente? Soy Octam, bienvenidos a un nuevo video de Goal of War y vamos a continuar aquí con la historia, con la campaña, dice adiós Octam, adiós Jan1, nos vemos, estamos empezando el siguiente episodio aquí, tenemos, bueno acabamos de abrirle la casa aquí a los elfillos y pues no sé qué hay que hacer, dice la misión. Al parecer, al parecer, ok, bueno pues estamos aquí en la zona, estamos en Alfheim y estamos aquí en la zona de los elfos, ya abrimos, ok, está acá doble el audio, déjame, ok, dice usa el elevador del cuenco de arena. O sea, básicamente hay que bajar aquí, de alguna forma, ok, entonces el elevador está, me imagino que de este lado debe ser esta cosa. No, 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 estamos empezando apenas, Jamgon, ¿cómo estás? Bienvenido, no hay nada más aquí, al parecer no, así que bueno, vamos, córrele Kratos, Kratos. ¡Perole pues, niño! ¿Eso subió el güey? Ahí estás, mira cómo me va el de hoy. Ok. Un elevador muy fresón, este, estamos en la zona de los elfos, estamos donde está el lago y todo eso. Aquí había botines, botines de guerra, artefactos élficos. ¡A la madre, qué pedo! ¿Qué se está poniendo así como que, como que oscuro, brillante, oscuro, brillante. ¿Me fijas? O sea, traigo, traigo una lámpara entonces, ¿o qué no está el pedo? Bueno, aquí ya no hay más, hay una puerta, al parecer el camino es por aquí, por la puerta, pero... Ya sé que no hay lugar hacia arriba. Estoy investigando, niño, estoy investigando, a ver qué hay aquí, limpiamos. Había lugares donde no podíamos entrar o abrir, estoy viendo, a ver si se puede. No me estés presionando. ¡Demonios! Encuentra, encuentra al Kratos. ¿Es el nombre del juego? ¿Encuentra al Kratos o qué? ¡Ah, la madre! Está cerrando. Ok. Esto está muy oscuro. ¡Ah, un revenal! ¡Ah, un revenal! ¡Ah, un revenal! ¡Ah, un revenal! ¿Son dos de estas madres o qué tal? ¡Ah! 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 Me ayuda si tuvieras la luz para ver a donde estoy filmando. Usa tus oídos, atreos. Atreos, ¿ya cuántas horas llevas en el juego? De historia principal llevo como... ¡A la madre, espérate! ¡Eh, perro! Me asustó. No quería hacer eso, güey. Me asustó el güey y terminé... Terminé usando la madre esa. De historia principal yo creo que llevaría unas como 6 horas. Como unas 6 horas más o menos. De... En total más o menos como unas 9, yo creo. Ok, esto no funciona. Esto no funciona yo creo que sin la energía. Necesitamos ir por una madre de esas. A ver, pues, perro. Ok. Esto está muy oscuro Ah, ok, aquí Ya sé dónde estoy de nuevo Ya entendí, ok Ya me ubiqué Ah, no, este no Áhrale, güey Haz el puente Ok Se viene un laberinto ¡Hola, madre! ¡Pelce! Bola de montoneros Creo que les abrí Ok O sea, les abrí aquí el pedo a los prisioneros ¿Piensas Platinarlo? Yo creo que sí, güey Sí, sí voy a platinarlo No sé cuánto tiempo me tome O sea, después de terminarlo Pero Voy a buscar todos los secretos Este, todos los artefactos Ok Maldito niño, que sí Voy a hacer todo eso, niño No sé si la música está fuerte Está bien La música La voz ¿Cómo me escuchan, bebés? ¿Me escuchan bien o no? ¿Qué pasa, Molly? ¿Qué necesitas? Molly es mi gatita, por cierto Si ustedes no sabían Aquí está A mi lado No entiendo ¿Por qué no puede correr Con el cristalote en la espalda? O sea, yo cuando traigo Un garrafón en la espalda Puedo correr Así con el garrafón de agua Fácilmente No que muy No que muy fuerte este güey No Este Kratos Me está decepcionando Ok Entonces, con esto Me imagino que le damos energía Y ahora sí Tienen símbolos Todos son N Ok Dependiendo de la puerta La puerta tiene B, E, F ¿Qué letra será esa? ¿Una T? Ok Ahora, ¿cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Será Empezando por esta de arriba? Ok Esta ya está Se me hace que de ahí Me va a salir un cabrón Ok Ya entendí Tengo cinco Cinco golpes Para poner Tengo cinco golpes Para ponerla Este me tomó tres Así que está muy lejos A ver Este que tiene Este tiene esa mare Uno Dos Ok Este tiene tres También No, es cierto Oh, sí La E, F Ok Ok, ya entendí Le puedo dar Le puedo dar A los dos juntos Oh, tengo tiempo Más que todo A ver Ahí está contando A ver Si es por tiempo O es por golpes Miren Si es por tiempo Ahí se están agotando Ok Entonces necesitaba Tres aquí Tres acá Vamos a ver En este Cuántos se necesitan Pues no le doy Menos Listo Pero esto Es un cofre Nada más Dice Hombreras de escamas Rúnicas Oh 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 Están Están muy amarillas Pero me bajan Muchas cosas Lo que pasa es que No están No están Este Mejoradas Si no tengo Las muescas Entonces por eso No puede ser Ok Y luego ¿Es todo? O sea Digo Están muy bonitas Y todo Pero Como que ¿Qué pedo? A ver Habrá que poner El cristal Ese en otro lado Ahí abajo Ok Déjame llevar Esta cosa Con permiso Con permiso Niño Vamos a llevarnos Este para el otro lado Chin 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 Y esto se quedó Oscuras Porque Se cerró La cosa De arriba ¿No? El techillo ese Ok Tenemos puente Gracias Porque esta cosa Me acuerdo Que lo bajaba O sea Esta cosa Lo bajaba Voy a ver Una forma De subir Ahí Voy a ver Algún cristal O algo De luz Un puente No se ven No se ven Puntos de luz ¿Verdad? Me pasa Al parecer es por acá Según este Wey Pero Porque ahí hay vida Espérate Treyus Espérate Treyus Porque aquí hay vida Eso significan Problemas Quiero agarrar ese cofre ¿Cómo lo agarro? A ver Vamos Veamos Hay una forma De subir aquí Yo intenté La vez pasada Que hubiera una manera De subir Pero Pero no se ve Que haya forma De pasar Al menos que sea Acá Como por arriba Porque creo que este Bueno No se si esto Esto nos servía Nada más Para agarrar el El cofre ¿No? No me acuerdo Oigo Botines de guerra Ok Escucho como que Sonidos De gruñido No me acuerdo No me acuerdo No sé para qué puedo hacer esto. Pero pues ahí está la congeladora. No. Regresemos pues. Al parecer aquí no hay nada. Al parecer aquí no hay nada. Vámonos. Ya investigaremos luego si hay algo. No. Vámonos para hacer precios. Con el jefe. Plata. Plata. No. 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 Into you. Esta madre no pude abrirla la vez pasada porque no le puedo dar a las dos juntos. O sea, hay dos de esas madres. No le puedo dar a las dos juntas. I'm so into you. I'm so into you. Bueno, hagámoslo, pues. Bastante predecible. Es la madre que pego con este compa. Oh, creo que eso no lo puedo esquivar. Mierda, está muy lejos. Oh, fuck. Vale. ¡A la madre! Ok. No lo veo. ¡No hay otra! No está la otra vida. ¡Mierda! 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 ¡No hay otra� Assistant! ¡No hay otra Asuna! ¡Realmente bien! ¡Buenas gracias! ¡Ah, mierda! ¡No, no, no, no! F-f-f-f-f-ff-f-f-f-f-f-f-f-f-f... ¡Despárale, mío! ¡Bien! Oh, no manches... Espero que no salga otro, cabrón. ¡Ándale, wey! Ándale, wey... ¡Ok! Croskridio, no sé qué Habrá que traducir lo que dijo Ah, chido tu bug Se lo comió That we made a great mistake, ok Dice, cólera del lobo Invocación runica, invoca un lobo espectral Que se abalanza sobre enemigos tres veces Invocaciones runicas Ah, mira, atrello, eh Obtuviste una invocación runica, puedes equiparla En el arco, ah, me está presionado Ok A ver Y cómo se pide Necesitamos abrir a esas madres. ¿Cómo se podrá? ¿De dónde me podré poner? Se debe de poder abrir. El problema es que una cosa está allá y otra acá. Y no me da tiempo suficiente. Ok. ¿Recuerdas la respuesta? Ah, cariño, o sea, eh, 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 calmado, chavalo, eh, ¿qué te pasa? Anda muy, anda muy rebeldito el vato, eh. O sea, se me quedó allá. O sea, no estás pidiendo que estás, estás bad, tienes problemas con tu hijo. No entiendo si luego hay que volver o... o qué. ¿Qué te pasa, niña? Bueno, pues ya volveremos luego. Dice, ya fuiste al árbol de ya sabes qué. Eh, me imagino que el de Hidrasil te refieres ya. Digo, pues ya estoy en Alfheim. No sé si tengo que volver. No. No. Ella no estaba ahí. No me parece que tú no me importa si era. ¡Mira tu lengua, chico! ¿Por qué va? No. El de Mimir. Ah, no. No he ido. No he ido. No. ¿Por qué te haría? No sé mis pasos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí que solo los momentos pasaran. Si eso es de algún confort a ti. Eso es... bueno saberlo. ¿En serio? Entonces, ¿deberíamos volver a Midgard? ¿Face la luz blanca? ¿O crees que hay más que ver en este reino? Me imagino que por su comentario debe haber más aquí que hacer, pero... Ya volveremos. Las sirenas. Este güey. Ok, acá está Simbry Man. ¿Estás de vuelta? Veo que estás ocupado. Un observante. Estoy conocido por mi atención a los detalles. Podemos ir a ver qué onda con este vato. A ver qué tiene que decir. Tenemos una tarea. Un abandón templo en Midgard que un compañero diálogo convertido a su habitación personal. Comparado con todos los tipos de tránsitos que reconoció durante sus viajes a través de los mundos. ¿A través de los mundos? ¿Cuáles va a ir? ¿Qué reconoció? Fafnir. 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 O sea, ahora quiere que vayamos por su cosa, y se lo llevemos como si no nos vayan a dar nada. ¿Qué es eso? Ok Tenemos cosas nuevas Dice objetos perdidos Perdiste algunos objetos en el campo de batalla Presiona para seleccionar el menú de objetos perdidos Blazón inscrito de astucia Recarga al defender Probabilidad de recibir una bendición ¿Viste qué pedo? ¿Qué se me perdió eso? Armadura para pecho ¿Por qué no me puedo poner esto? Necesito corazón del antiguo para fabricar Ok Esta está chida Me gusta Por ejemplo esta no me gusta Aunque me baja mucho los stats Pero no, no me gusta Esta me da más defensa Este lo necesito también O sea que ya estamos en nivel 3 Pero necesito materiales Restos de antiguos Ok Y el cinturón También restos de antiguos Necesitamos bastantes restos de antiguos Pero bueno Por lo pronto podemos mejorarnos No Esta me da más 10 de runico Me quita 10 de fuerza Es que vamos igual No tengo para mejorar Este sí que lo podemos poner O sea lo podemos mejorar Guardián Guardarranes de piel del lobo Esto me subiría todo Si puedo mejorar Puedo ponerme este O mejorar el que traigo Mejoramos este Ya Listo Al parecer Ok Creo que necesito Comprar Una No me puedo comprar piedras Oleada de salud Del duelista A ver Ok Tenemos varias cosas Probabilidad desmoderada De recibir una bendición De recarga al bloquear Oleada de salud Del duelista Probabilidad Alta de obtener salud Al rechazar un ataque Oh este me sirve Bendición de los elfos Vamos a ponernos este Aquí Este me gusta No me fijan Si Ok Vámonos pues Solo intenta Ok Tenemos que ir Tenemos que ir De regreso A Midgard Y luego pues Ya regresaremos Ya regresaremos A Alfheim Con más tiempo Paciencia A explorar Y se ponte una tanga Bonita Así ¿Verdad? Rudo pero sexy Kratos Las voces Las voces Este niño Tiene problemas Está padre El lugarcito este Pero como que no me termina De gustar mucho Los colores Como que los colores Del lugar No me No me gustan Mucho Digamos Vámonos a Midgard Pues ¿Qué ahora? Tenemos la luz A Midgard Tuespas Dice Vengo de verlo En español Y uff Que se mete El hacha De Kratos Por el El que lo hizo En español Está horrible O que Dice Midgard Es el centro De los reinos Para regresar A él Presiona El triángulo O sea Están todos Los reinos Bloqueados Es Ahora hay que regresar a la montaña para abrir... Yo creo que eso no puede hacer nada. Te clavaste en tu zona a la luz... Ok. El también que es el tipo que hizo Atreus. Fíjate que Atreus no me molesta tanto, pero... ¿Por qué habrán peleado los enanos, estos vatos? Quisiera saber... ¿Nos irán a decir en alguna misión o algo? Fíjate que me gusta también el hacha, por ejemplo, me gusta más cuando está normal. No, no ahora... O sea, ahora que está más grande, como que se ve más grande y más dorada. Está chida, pero me hubiera gustado más. Dice, marca de los enanos. A ver, échalo. ¿Qué tal, profe? Dice, Mr. Ángel. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bienvenido. Creo que sí. La bronca es el vato que lo hizo en español, el español latino o el español de América. Está bien, bien horrible la voz. Parece Lisa Simpson. Pero mejor así en inglés, la verdad. Ok, tenemos que encontrar a Antvari, este... Ok, está en las minas, hay que ir a las minas entonces. Entra a las minas de Volunder. ¡Gracias! Música